Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un juego que acabo de ver Que quiero saber cómo funciona Porque la verdad estoy un poco perdida Se llama Grey Block Ticón Es el Ticón de los bloques grises Así, tal cual Así que vamos a ver porque esto puede llegar a estar interesante O no La historia pone aquí O no, tienes un millón de dólares en deudas Y ahora no puedes recuperar tu casa hasta que la pagues Necesitas vender bloques grises Y convertirte en la próxima gran tendencia Raro La verdad es que la historia es rara Es como que de repente debo un montón de dinero Y ahora tengo que conseguir ese dinero para pagar mi casa Si no, estoy sin casa Traño Y aquí pone ayuda e información Tutorial Hombre, me gustaría que me explicasen cómo funciona esto Pero no tengo ni idea Bienvenido al juego ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo juego? Necesito saber Para empezar a jugar Reclama un magnate Vale, tu objetivo final Es recuperar tu casa Muchos no me ayudan Pero bueno Se supone que aquí va a estar todo ¿Verdad? Intuyo Comienzo Vale, esto es próximamente Y de aquí tendré Pues de un lado o de otro Vamos a empezar yendo por aquí Porque estoy viendo que tenemos disponible El color amarillo Estupendo Justo el que yo quería Así que vamos a meternos aquí Y supongo que simplemente lo tocamos Y ya lo tenemos reclamado Ahí está Es nuestro Este lugar Así que comprar cuentagotas manual gratis Ahí está Y es manual Así que yo tengo que ir haciendo clics Para soltar los bloquecitos Bloquecitos que supongo que me irán dando dinero Espérate porque he puesto demasiado Ahí este ya se quedó aquí fuera Bueno, creo que debería de hacerlo Con un poquito de ese O sea, con un Un poquito de espacio entre cada uno Si no se amontonan ahí Se me quedan algunos fuera Vale, aquí es donde tengo el dinero Pero cada bloque Es un dólar Que yo puedo Recoger Para lo siguiente Que bueno De momento todavía No puedo nada Necesito 100 dólares Para cualquier cosa que quiera Ya sea las paredes O lo Un cuentagotas Intuyo que automático Porque no pone nada de manual Tengo que conseguir 100 dólares Que yo creo que con esto Está ¡Hala! Justo conseguido Que aquí me faltaba más Por recoger Listo Pues vamos a hacer este Y este va a ir soltando bloques De a poquito O sea, no va a ser una cosa Que yo te diga Que me vaya a ser millonaria Pero por lo menos Me va ayudando A soltar Luego que comprar Segundo cuentagotas No sé si quiero Comprar las paredes Del lugar primero O el cuentagotas Está claro que con el cuentagotas Voy a conseguir dinero Pero Claro Va muy lento Entonces mucho Mucho No sé si voy a ganar Sinceramente Y esto es Las paredes De la cita transportadora Eso no me parece Tan necesario Me parece más necesario Bueno, sí En realidad sí Lo voy a comprar Porque así no se me cae Ay, que no lo he recogido Perdón, perdón Uy, ahora tengo los 200 Bueno, vamos a hacer primero El cuentagotas De verdad Así no se puede Es que justo conseguí Los 200 Es que si compro Las paredes de la cinta Ya los bloques No se me caerán Por fuera Yo estaba pensando ¿Para qué quiero? Es simplemente visual No es para que los bloques No se me salgan Entonces sí Necesito llegar De vuelta A los Ay, no ves Ya se me han salido Otro Par A los 150 Necesito llegar Venga, vamos a poner Alguno que otro Yo creo que enseguida Listo, ya está Vamos a poner Esto Y yo intuyo O quiero llegar a creer Que ahora por más rápido Que yo ponga esto Ninguno se me va a salir Porque tiene las paredes Así ahora Sí, estupendo Ahora El dropper Son 350 Los siguientes Ambos Los dos que tenemos Son 350 No sé Si hay alguno Que me cuente Espérate Quiero mirar Cuatro Eh Vale, vale Estos No me dan De uno en uno Sino que me dan Un poquito más Hombre, estaría bueno Que tuviese también O sea, que soltasen De vez en cuando Pero que también tuviesen El cosito manual Así me ayudaría Bastante Bueno, vamos a Recoger Esto Porque voy a comprar Las paredes Ay, pero esto No son las paredes Esto es La parte de abajo Nada más Luego me sale Lo de mejorar Paredes Ya me están empezando A estafar Pero bueno Tenemos simplemente Una fábrica De bloques Yo pensaba Que por ahí Va a ser algo Un poquito distinto Que tendríamos que hacer Alguna cosa De Porque como Vi imágenes En La información De los juegos Pensaba que teníamos Que hay como una especie De mina Conseguir bloques Luego tratarlo De alguna manera Venderlos Pero no Simplemente Al menos De momento Es ir fabricándolos De esta manera Y cuando lleguen aquí Se venden Y listo Super Venga Vamos a comprar El super Y luego El siguiente Porque aquí Esta mina Estaría bueno Que hubiese aquí Un botoncito Para desbloquear Esto Capaz más adelante No tengo idea Y esto es amarillo Esto es mi casa O nada que ver O esto será algo De otra persona Ay Me estaba Bloqueando a mí misma Ah Es mi casa Y tengo que comprarla De vuelta Cuando consiga el millón Tu casa es nuestra Hasta que nos pagues Un millón de dólares En alquiler La policía No Quiero entrar a mi casa Y no me dejan Que triste Pero bueno Está bien Está bien Algo mal habré hecho Para que eso suceda Así que me lo he ganado Tenemos que seguir avanzando En todo esto Para conseguir tener Mucho dinero Porque así Me hace falta Muchísimo Vamos a ver Cuanto dinero llevo ya Trescientos y pico Que puedo mejorar Los bloques Para que ya ninguno Sea de uno en uno Ya hasta El que yo ponga El último que va A salir Seis Creo que Lo mejora A seis A no ser que yo Me haya equivocado Pero está muy bien Lo siguiente Es contratar A un amigo Podemos contratar A un amigo Que me ayude Y cuánto es Doscientos cincuenta Las paredes De la casa Venga va Vamos a poner Es que me gusta La intimidad ¿Sabes? Me gusta que la gente No venga a cotillear Que de momento No está viniendo nadie Estamos la mar de tranquilos Pero me gusta saber Que estoy aquí A lo mío Que no me andan Vigilando Desde cualquier lugar Me da un poquito De mal rollo Eso Vale Setecientos cincuenta Que los cumplimos Con creces Ahora mismo Contratando Un amigo Que amigo Será Habla Voy a hablar Con mi amigo Se llama Sammy Que bueno Verde de nuevo Que necesitas De donde te conozco Te gustaría Hacer un tiempo libre Estás trabajando duro Por supuesto Estos bloques grises No se entregarán Ellos Solo supongo Quiero decir Los hotelos Lo hacen Pero solo Quiero ayudarte Realmente Me importa Que recuperes Tu casa Así que Dejaré esto Así que Dejaré esto Si eso Te ayuda No se Que este Haciendo Sammy Ah También deja Bloques Y bloques Grandotes Si me permites Que bueno Pues voy a comprar Las ventanas Vale Ya nadie puede Entrar tampoco De esta manera Y me faltaría La puerta Puerta solo Para el propietario Mil Ay Dios mío Y mil también El segundo piso Afortunadamente Ya Esto va Bastante Viento En popa Toda vela Como se diría En plan de que Va bien Simplemente Más fácil No Yo voy a esperar A mil No voy a comprar La alfombra No quiero Una alfombra Quiero una puerta Y quiero el segundo piso Obviamente El segundo piso Es más importante Que la puerta Porque de momento No está viniendo Nadie Ni así Entonces voy a recoger Esto y voy a comprar El segundo piso Luces Hombre estarían bien Estaría bien Poder ver ¿No? Comprar transportador Uy no me No tengo dinero Desbloquea El perro No Quiero entrar Al grupo Solo para tener Un perro Las paredes 800 No He comprado La cinta Coleccionista De piezas De momento Voy a intentar Ir sobre todo Sobre todo A lo importante A lo que me pueda Dar más dinero Lo que me interesa Ahora mismo Así que vamos A intentar Hacer varios Clips Para que lleguen Los bloques Y tener más Vale He conseguido 500 500 Y Vamos a Comprar paredes De la cinta Ah El dropper Es mil Vale Necesitamos mil Las paredes De la cinta Van secundarios Necesito mil Ya tengo mil Fácil Comprar Segundo Super dropper Aquí está Vale Y que se vaya Consiguiendo Espera El problema Es Consigo el dinero Ahí se queda Aquí Coleccionista De piezas ¿Será esto De 100? No estoy Segura Pero que sea Lo de 100 Vale Que susto Amigo Digo ¿Y esto Que es ahora? Me acaban De estafar Por todo Lo alto La verdad Que Me quedé Un poco Que no Porque Había visto Que el coleccionador De piezas Valía muy barato Pero digo Hasta a lo mejor Es cualquier cosa A lo mejor Es lo típico Que te ponen Una hornita Con algo Que no te sirve Absolutamente De nada Menos mal Menos mal ¿Cuánto llevamos? Uy ya mil No Las luces Mira Podemos trabajar A oscuras De momento No pasa nada Comprar paredes De cinta No me Supone nada Ahora mismo Porque al ser una sola No se salen Y comprar Tercer super dropper 1300 Ay que poco Me quedaba De verdad Siempre estoy como A punto De conseguirlo Listo Y comprar Un mega dropper 2000 2000 y 1500 2000 y 1500 Vale Nos cuesta Escúchame Esto Se puede conseguir Podemos llegar A tener nuestra casa De vuelta Pero nos va a costar Nos va a costar Bastante A decir verdad Pero No Está bien Vamos mejorando De a poquito Yo pensaba Si que es verdad Que íbamos a hacer Algo más En el juego Porque Lo que digo En las imágenes Como que daba La sensación De que uno Podía ir Como una especie De mina A una cueva Como que podía Recoger bloques De ahí Para luego Hacer alguna cosa No se si Procesarlos O que se yo Mientras esto A lo mejor Funcionaba De otra manera No ha sido De esa forma Pero bueno También está Interesante En cierto modo Mejorador Me Me viene bien Porque el mejorador Hace que consiga Más A A cada vez Que pasen por ahí Los bloques Y creo que Un poquito Vamos a conseguir Los mil Que me quedan Que en realidad No son mil Porque Allí ya teníamos Un poquito Pero así ya Tenemos A ver Con estos mil Ya Tenemos Para comprar El mega dropper Listo Ahora si que si Tenemos un segundo Mega dropper Que esto ya es Por un montón De dinero Pero bueno Me gustaría A poder ser Terminar con la parte De abajo Por lo menos Creo que eso No va a interferir En nada No voy a conseguir Más dinero Por tener la puerta La alfombra Ni las luces Pero por lo menos Lo dejamos Así Bonito Terminadito No Vamos a comprar La puerta De propietario Vamos a recoger Este dinerito Compramos La alfombra Ay no Bueno Y ahora me salen Unas decoraciones Por lo menos Escúchame La alfombra En morada Está buenísimo Debería de ser Amarilla Ya que me tocó El esto amarillo Pero oye No me voy a cojar Porque me haya salido Morada Que quieres que te diga Yo encantadísima De la vida Vale mil Enseguida consigo Los 250 Para las luces Y así vemos Un poquito mejor Y esto no sé qué Supongo que cuando ponga Spawn A lo mejor aparezco aquí O cualquier cosa Imagino que funcione De esa manera Si pongo las decoraciones Pregunta seria Ya Terminaré aquí abajo O me saldrá Algo más Las decoraciones Son un par de cajas Por aquí Y un par de cajas Por allá En fin Que feo Pensaba que a lo mejor Sería algo un poquito Más interesante Se ve que no Pero no importa Es que quede Ah mira Y aquí hay otras dos Y aquí hay otra caja Ah y tenemos un par De cuadritos aquí también Que iba a decir Pensaba que sería Alguna plantita Algún cuadro Algo un poquito Más vistoso No solo unas cajas Bueno también tenemos Unos cuadritos Me faltaría una plantita Por aquí Un algo Un sofacito Yo que se Algo Algo Pero no Nos quedamos sin eso Aquí podríamos comprar Paredes de cinta O las paredes del sitio Vamos a comprar las paredes Que bueno sabemos Que no van a ser las paredes Como tal Pero también las de la cinta Porque nos da el dinero Así que bueno Ya sabemos como funciona En caso de querer seguirlo Pues tendría que estar Un poquito Por aquí Ya sea FK O ya sea simplemente Haciendo el click Pero Tendríamos que estar Un poquito fuera Para conseguir Unos miles de dólares Para avanzar Un poquito más rápido Y a ver si algún día Llegamos a conseguir La casa Por ahí también Hay alguna parte Del juego Que no haya visto Si alguien sabe Me lo puede decir Porque a lo mejor Si existe esa parte De poder ir A alguna mina O algún lugar A conseguir algo A mí no me da La sensación Estoy viendo por aquí Algo que no sé Si me interesa Voy a mejorar Las paredes Ya puestos Y dejadme Que me acerque A este lugar Un segundo Pero yo creo Que no Creo que este lugar ¿Qué es esto? Ah En venta Vale Es otro sitio Sin más Me ha asustado Pensaba que Estaba la mina Por ahí escondida Y yo entuyo Que esto será Como que la casa De otra persona O algo Ah no Esto era al inicio Estupendo Por ahí estaban Las casas De El resto De la gente Pues nada Ha estado bien Es un juego Bastante sencillo No tienes que hacer Mucho La verdad Me hubiese gustado Que se puede interactuar Un poco más Como siempre digo Pero Al fin y al cabo Bueno Es vender bloques Vender bloques Vender bloques Hasta que consigues El millón Y puedes llegar A recuperar Tu casa Que es lo que más Ansiamos Aquí ¿No? Voy a comprar Por último El megadroper Este Ya que Tenía el dinero Suficiente Y lo vamos A dejar Por aquí Así que nada Sabéis que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!